¿Cómo vas a estudiar en Australia si eres ingeniero y tienes un buen nivel de inglés? Muchos soñamos con estudiar una maestría en el exterior, pero no sabemos por dónde iniciar. Por eso hoy quiero contarte en este video qué maestrías puedes encontrar en Australia. Al finalizar tus estudios y con la ayuda de un agente americatorio registrado, puedes iniciar tu proceso para obtener la presidencia permanente. Civil, mecánico, electrónico, mecatrónico, automotriz, entre otros. Puedes estudiar algunas de las siguientes maestrías. Maestría en gestión de ingenierías, maestría en gestión de proyectos globales y alguna otra como maestría en gestión de construcción e infraestructura. Si no cuentas con un nivel de inglés avanzado y tu objetivo es quedarte en Australia, también tenemos opciones para ti. Estudia un curso de idiomas para obtener un nivel requerido, luego puedes hacer un diplomado o un certificado. Inicia ahora el camino para realizar tus estudios en Australia con Beta Education. Contamos con más de 15 años de experiencia y con vernos con las mejores universidades en Australia. Agenda tu asesoría totalmente gratuita con nuestros agentes educativos y dale un plus a tu perfil profesional.